Hola, buenas tardes a todos y todas los que veis este humilde canal de YouTube. Diréis, pero que este hombre ahora se dedica a hacer propaganda de latas de cerveza. Pues no, no, no es eso. Simplemente que esta mañana escuché una noticia en la radio. Me hizo mucha gracia porque dice la noticia que los laboratorios farmacéuticos están dejando de remitir alguna medicación por falta de aluminio para realizar, o sea, para hacer los blister. Es que es eso que se ve ahí, esas cosas. Eso lo llaman blister. Bueno, pues era blister. Como aquí ya todo es inglés, pues blister también. Y yo digo, madre mía, con las latas que yo recojo por ahí por las cunetas la cantidad de blisters de aluminio que se podrían hacer para envasar esos medicamentos que le llegaran a quienes hiciera falta. Y para que sepáis también la gran utilidad del aluminio. Dicen que es un elemento muy barato y que hay mogollón en la naturaleza que se puede hacer conseguir. Pero bueno, yo no sé si habrá tanto que resulta que tienen problemas para fabricar los blisters. Mira, también se elaboran con aluminio las bolsas que llevan cereales, frutos secos, mueslis, el papel albal para envolver los bocatas, las bolsas de los chetos, estos, las latas de sardinas gallegas, tan ricas, las tapas de los envases de Nescafé, de Nesquik, en fin, que el aluminio es un elemento que no por muy abundante o por muy fácil de conseguir es digno de ser despreciado y yo simplemente tomo conciencia y me gustaría que vosotros también lo hicierais simplemente de una maniobra muy sencilla que bueno, que lo tiráis al contenedor pues vale, bienvenido sea, pero también si podéis reducir el espacio para el contenedor quiero decir que si yo una lata la tiro tal cual pues ocupa un volumen X pero si esa lata la aplasto aprovechando la docilidad de este material del aluminio pues fijaros en que se queda de tal forma que que con lo que ocupan cinco, seis o siete latas sin aplastar pues llenaríamos, yo que sé, mogollón de... o sea, conseguiríamos un montón de ellas aplastadas y que se redujera el espacio que ocupan en el contenedor que a fin de cuentas todo es ecología es una pena hace años hubo una empresa en Aguilar que se dedicaba al reciclado de aluminio entonces todas estas cosas esto que veis aquí yo en esa época ni se me pasaba por la cabeza hacer esto pero si hubiera sido hoy todo esto hubiera ido a esa planta de reciclado de aluminio esto lo fundían lo hacían lingotes y esos lingotes les reenviaban a las fábricas con las que se elaboraban pues eso los envases de cerveza los envases de... lo que fuera en fin que en vez de ir para adelante yo creo que vamos para atrás pero bueno es lo que yo pienso nada espero que os guste este vídeo es muy simplón pero bueno que tengáis buena tarde adiós ¡Gracias!